Bien, pues continuamos con la sesión extraordinaria. Buenas tardes a los integrantes de las comisiones de servicios que nos acompañan. Les doy la bienvenida, siendo las 13 horas con 25 minutos del presente día y año, damos inicio a esta sesión conjunta de comisiones de servicios. La comisión de servicios de reglamentos, puntos constitucionales, administración y legislativa y la comisión de licencia de asiento municipal y presupuesto, de conformidad con lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento, para lo cual solicito al secretario técnico que me apoya a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota en mi informe la asistencia de los integrantes de dichas comisiones. Me solicito al presidente el primer punto de vista de asistencia. Regidora, el regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Ana Cecilia González García. Presente. Regidor, presidente Sergio Armando Chávez Lávalo. Presente, justificante. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villa Gómez. Presente. Presidenta de la Comisión Hacienda. Regidora Verónica Icera Murillo Martínez. Presente, justificante. Regidora Juan Carlos Villarreal Salazar. Perfecto. Regidora José Amado Rodríguez Laza. Presente. Y síndico Nicolás Maestro Banderos. Presente. Me informa, presidente, que se encuentra un total de seis integrantes de esta comisión, pero de ambas comisiones, por lo que se encuentra con la mayoría de las dudas. En consecuencia, se declara con el quórum legal y formalmente abierta la presente sesión de comisiones conjuntas, tanto la Comisión en el Lice de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración Internacional Legislativa y la Comisión de Asistencia Municipal y Presupuesto, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico. Bien, se recibió la justificación de la Regidora Isela Murillo Martínez a esta sesión extraordinaria y del Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, de igual manera solicitando la justificación. Por lo tanto, solicito a los regidores, si tienen la bien, se han aprobado hechos justificantes. Aprobado. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico que continúe con la lectura del mismo. Como le indica, el segundo punto del orden del día corresponde al mismo. El primer punto, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo punto, lectura del orden del día y la aprobación. Tercer punto, lectura, debate y en su caso aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que emite la Comisión de Arreglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación, que atiende el turno marcado por el número 643, que fue turnado en la sesión por un área de ayuntamientos de fecha 30 de marzo de 2013. Cuarto punto, cierre y clausura de la sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Más para ustedes, Antigo, le preguntaba que si esto ya fue consensuado con la coordinación de la Producción General y la de la Coordinación Pelagán. ¿Están los dos de acuerdo en la Comunicación Especial de la Comunicación? Sí, 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 se acudió con ellos y se les sirvió una propuesta y ellos a su vez retroalimentaron el tema y están consensados con la coordinación. Ayer comentó el coordinador, Irma, que había mandado una respuesta, ¿no? Sí. ¿Fue lo que le pidieron ustedes? Sí, les solicitamos opinión técnica y tuvimos una reunión, secretario técnico de esta comisión, con el Nacional de Comisaría, porque había ciertas dudas y se creía que había, o no duplicidad, sino que se subía el nivel y se sentía que la coordinación de la sesión CINCO de Juegos, como dice Seguridad, había una duplicidad. Se aclaró el punto, que no es así, únicamente darle las atribuciones con el nombramiento del coordinador para efecto de que precisamente tenga las atribuciones de coordinadores que dependen directamente de la Constitución CINCO de Juegos. Nada más, Cíntico, lo que pasa es que aquí en el expediente, como viene agregada la opinión técnica, en donde él manifiesta que es inexacto lo que se expone por el régimen de la propuesta, para fortalecer la iniciativa y lo que vemos con esta laguna ahí. Entonces, nada más cambiar esta respuesta o agregar uno más donde los confirme con su que efectivamente está de acuerdo con la Constitución, para que podamos dar certeza a la documentación que está solicitando, ¿no? Sí, pero, ¿se leen las siguientes...? Bueno, ¿quieren? No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo como lo están proponiendo ustedes. Nada más si, como hay una falsa coordinación que ellos manejan, darle certeza a esta iniciativa o la documentación que ellos necesitan, donde dirán que estará con la Constitución CINCO de Juegos. Hoy mismo, hoy mismo, les solicito que... Porque, como hoy está agregado esto, estaríamos, entonces, estimadiendo las esferas de su competencia, sin haber sido considerado. Nada más, también, por por ser... ...en ese sentido, que la respuesta es... ...y 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 la respuesta es... ...que conste la opinión positiva. ...y la respuesta es... ...y la respuesta es... ...y la respuesta es... ...y la respuesta es a favor, también se... ...y la respuesta es a favor, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿a lo mejor le gustaría avisar, señor? Yo en lo personal No era el tema Así como se subió No era el tema ese Ni es politizado Si ustedes así lo deciden Adelante, yo lo apoyo, no tengo ningún problema No estoy de acuerdo, pero lo apoyo No es No es No es de dar la facultad de coordinadores Es que debe ser una coordinación municipal Para las facultades Ante la ley nacional y la ley de tratamiento de protección Sí, es todo Siempre que se manda la iniciativa Siempre la consultan Ahí con seguridad pública Y ahí se desarrolla todo, llenan las resoluciones Llegan todo distorsionado No personal, no estoy de acuerdo Pero sí lo ponen, sin problema Pero no estoy de acuerdo con esa resolución Y si lo quieren dejar de dirección, déjenlo de dirección Que vale más Entonces Si vamos Estamos en el punto de la No lo van a gustar No lo van a gustar, ya se acuerdo No, estamos Estamos en el punto No, 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 no Van y regresan Ya discutimos Pero bueno, ya Pero ya dijeron su voto expreso Que sí lo votan Si lo tomamos como Adelante A favor Pero todavía no se somete a votación Vamos por partes No nos vengamos el proceso Se somete a su consideración el orden del día Y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse Pasamos al tercer punto del orden del día Que corresponde a la lectura, debate y aprobación de dictámenes Y le solicito al secretario técnico de lectura Como señala junto a través del dictamen De ordenamiento municipal Que emite la posición de arreglamentos Puntos, constitucionales, administración y plenación legislativa Que atiende el turno marcado con el número 643 Que fue propuesto en la sesión ordinaria del ayuntamiento Del 30 de marzo del 2023 Me permito dar lectura a las conclusiones Que se emiten al respecto Primero, expuesto el dictamen Se solicitó para el estudio A la coordinación de gabinetes Y la prevención de servicios de emergencia Este ayuntamiento emitiera su opinión técnica De igual forma se solicitó a la dirección De recursos humanos Para que emitiera su opinión De igual forma se solicitó a la tesoría municipal Para que emitiera su opinión técnica Al respecto, la opinión del tesorero Llegó el día de hoy La cual señala que no puede haber una coordinación Si antes no está presupuestada En la plantilla presupuestal mental De esta comisión coordinadora Realizó el estudio de la ley general de protección civil Donde en los numerales Y las facultades que debe contar esta unidad También denominadas como coordinaciones municipales De protección civil Por la finalidad de hacer una armonización Incompetente a la ley general Se armoniza conforme al artículo 14 De la ley general Donde señala Que en el sistema nacional Es un conjunto orgánico Articulado de estructuras relacionadas A su funcionamiento Método, normas, instancias Principios, instrumentos, políticas Procedimientos y servicios Y acciones Que establezcas por responsabilidad De las dependencias Y entidades del sector público Entre sí Así como las entidades federativas De los municipios En el artículo 15 De la misma ley general Contempla Que este sistema nacional Tiene como objeto general El sistema Para proteger a las personas Y a la sociedad En su entorno Ante eventualidades De los riesgos Y peligros Como lo fundamentaba El autor de esta iniciativa A través de la gestión Integral de riesgos En el artículo 16 De la misma ley general Del sistema nacional Nos dice Que estas Se encuentran integradas Por las dependencias Indidades de la administración Pública federal Por los sistemas De protección civil De las entidades federativas Y sus municipios En el artículo 17 Nos habla Que los gobernadores De los estados Los jefes De gobiernos De la ciudad de México Y los presidentes municipales Y los alcaldes De la demarcación territorial Y de la ciudad de México Tendrán dentro De la jurisdicción La responsabilidad Sobre integración Y funcionamiento De los sistemas De protección civil Conforme establezca La ley Y la legislación local Una vez revisado Estos argumentos De la ley general Se llega A la siguiente Conclusión En el actual Reglamento De protección civil En el artículo 260 La dirección De protección civil Y bomberos Tendrá las Siguientes Atribuciones Antes Habla En el artículo 16 En sus párrafos Siguientes Que las unidades De las entidades Federativas De protección civil Con sustento A las leyes Y disposiciones locales Propiciarán Una distribución Estratégica De tareas Entre los centros Regionales Indicados Con criterios Basados En la organización De los riesgos Las necesidades Y los discursos Disponibles Señalan Que preferentemente Preferentemente En su ámbito Si Dice Se asegurará Del correcto Funcionamiento De los consejos Y las unidades De protección civil Con moviendo Para que sean Constituidos Con un nivel No menor De dirección general Preferentemente Y de acuerdo A la legislación Aplicable Con un organismo Con autonomía Administrativa Financiera De operación De gestión Dependientes De la Secretaría De gobierno O de la Secretaría General Del ayuntamiento Respectivamente Estas unidades Como las menciona La ley general Tendrá las siguientes Tareas La distribución Estratégica De los centros Regionales Indicados Conforme A los riesgos Y las disposiciones A nivel municipal Nos habla Que los municipios Tendrán La responsabilidad De tener En su caso Coordinaciones Municipales De protección civil Así como Coordinaciones De protección civil De la Ciudad de México O en su caso Coordinaciones De protección civil En demarcación Territorial Esto es lo que Maneja La ley general Una vez Estudiado Este El reglamento Vigente Al que nosotros Tenemos Nosotros contamos Con un Área administrativa A nivel Dirección Esta dirección De protección Civil Y bomberos En su Inciso Primero Del artículo 260 Decía Integrar El sistema Municipal De protección Civil Se propone Tendrá Su cargo La gestión Municipal Y la Coordinación Estratégica De riesgos Dentro De la unidad Municipal De protección Civil En el municipio De Tona Jalisco ¿Por qué? Porque dentro De la ley General Nos habla Que él Tiene La estrategia De los riesgos Para la protección Civil Y salvaguardar El derecho En el inciso En la fracción Quinta Teníamos Celebrar Comienes necesarios Con los gobiernos Federales Estatales U otros Municipios Para que apoyen Como objeto De la Federación El sistema Municipal De protección Civil Se propone Intervenir En los Convenios Interinstitucionales Que se celebre Con municipios Y puro vecinos Gobierno Del estado Gobierno Federal E instituciones Internacionales Cuya finalidad Sea la cooperación Y fortalecimiento Del sistema Municipal De protección Civil En la fracción 8 Teníamos Identificar Los riesgos Que presenten El municipio Integrado Salatlas Ahora Se modifica Por crear El sistema Integral De gestión De riesgos Conforme Al reglamento O a la ley General Que nos habla Que es un Sistema De riesgos Que debemos De ajustar En la fracción 12 Se tenía Un error De competencias Porque decía Dirección De planeación De desarrollo Humano En el tiempo De así Dirección General De planeación De desarrollo Bueno Sustentable En el artículo De la fracción 14 Se pone Y se reforma Poniendo Fomentar Incorporación De programas Proyectos Que consideren La participación Social Porque dentro De las funciones Que tienen Estas unidades De función Civil Es aumentar La participación Social En los Estran En el mismo Artículo En un segundo Párrafo Se le da La siguiente Facultad La dirección De protección Civil Y bomberos Para efectos Legales Tendrá Las facultades De coordinar De dirigir Ante las dependencias Federales Escritales Conforme a la ley General De protección Civil Esto Por la finalidad De poder Armonizarlo Y tener la capacidad De poder Armonizarlo Es cuanto Es cuanto Es más grande Que afecto La hecha No Conforme A las exposiciones Que nos hacen Las áreas No pudiera Modificar En este momento A Que la ley En general No existe Lo que no existe Lo que no dice Usted dice Que el gobernador Si lo que se use Tendrá bajo Responsabilidad Los sistemas Municipales De los Haciendos Civiles No es así Como que obligatorio Que tengamos Tener la Corrupción Pero para efectos La gestión De coordinación Para que no Pega Por no Y no Entonces Se mató No y con la Respuesta Que va El gobernador Pues dice Que si tiene Que si tiene Autonomía Administrativa Financiera Y reparación Y gestión Entonces Si Es un poco De la facultad Un poco más De la facultad De coordinación Y de No más No más Buscar la Harmonización De la ley Generada Con la Municipal Para Hacer funcionamiento Para Hacer funcionamiento Bien Pues Se modifica Se modifica Como lo solicita La legisladora La opinión técnica Favorable En el área Pero depende De la dirección Para que Más adecuado Porque Lo que verbalmente Te comentaba Y Que nos Pongan por oficio Mejor Para tener La iniciativa Lo está Mencionando En relación A esta contestación Pues Se ha contestado Es que al momento Si hubo No 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 Sumando El voto Anticipado Del regidor Manuel Y el regidor A favor También dijo A favor A favor Si se somete A votación De los presentes Más Los dos Regidores Que han Tres Que han Por ejemplo La explicación Mencionada Mencionada Si la regidora Menciona Que la regidora No Que la regidora A Decirle Lo dijo Que le iba a Sentido Estaba Bien Aprobado En general Se quedó con un paquete De los que vendía Esta Que Bien Pasando Al punto cuarto De los que vendía Le solicito El secretario técnico Continúe con la lectura Como lo indica el presidente Estabucionario Oliver Díaz Clausúa El cierre De la presente sesión Muchas gracias ¿Era todo? ¿Era todo? ¿Era todo? ¿Era todo? Bien No hay más asuntos Que tratar Se da todo Incluida la Presente sesión Extraordinaria De las condiciones De reglamentos Gracias 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 ¿Se ha visto?